hola comunidad youtube mi nombre es cristian y hoy les traigo un nuevo vídeo en este caso un vídeo diferente un vídeo sobre un catálogo de relojes casio de 1994 año del mundial de la copa mundial de la fifa de 1994 que se jugó en eeuu para el cual casio era el reloj oficial del evento me pareció muy interesante encontré este catálogo y quería compartirlo con ustedes así que vamos a dar vuelta a las páginas rápidamente para que ustedes puedan darle pausa y leer lo que les interese así vamos a tratar de ser bastante ligeros para aprovechar el tiempo y tratar de llegar a cubrir la mayor cantidad posible de páginas en lo que es el mundo de la relojería en este maravilloso hobby a veces uno se cruza con cosas que difieren un poco sí de lo habitual de los relojes y está bueno de repente cruzarse con con estos catálogos para ver modelos de la época la forma de comercializarlos y de presentarlos publicarlos en este catálogo tiene la particular que está en inglés en castellano y en árabe y al menos es la primera vez que yo conocía relojes con un compás islámico data bank además es muy interesante estos catálogos porque no sólo se pueden encontrar modelos que uno no tenía en mente sino cosas muy interesantes como éste fonda y leer que se puede grabar en la memoria del reloj data bank un número telefónico y apretando un botón y acercando el reloj al tubo del teléfono con una serie de sonidos hace que el teléfono llame automáticamente al número deseado además les permite conocer los nombres de los modelos de los relojes altímetro altímetro al termómetro para el caso de que si hay algún reloj que nosotros recordemos y que hayamos visto en algún momento pero al no conocer el modelo es difícil buscarlo para para adquirirlo este catálogo nos permite identificarlo además de encontrar modelos bastante curiosos la paleta de colores de la de los modelos de la época si ustedes quieren leer lo que dice pueden hacer pausa en el vídeo y leerlo tranquilamente por eso trato de hacer foco en algunos modelos modelos analógicos en esta parte vamos a pasar un poquito más ligero para aprovechar el tiempo relojes con videojuegos horóscopo esta es la serie de colección de de videojuegos los relojes casio estos con brújula son muy interesantes también figurece la moda de mallas decoradas mallas de resina decoradas con colores, gráficos, inscripciones propias de la época de los 90 y si llegan a encontrar con uno de estos en estado original no dejen aprovechar la oportunidad más relojes analógicos vamos a pasarlos rápido display en inglés y en chino, en chino mandarín para el calendario más mallas decoradas este es muy interesante más estilos analógicos ladies casual en ese entonces los relojes para mujeres solían ser mucho más chicos pero mucho más chicos cronómetros para deportes actividades físicas y deportivas pequeños despertadores de bolsillo de escritorio un plus en este catálogo diales luminosos cuadrantes luminosos caras luminosas aquí hay una serie de artículos para los comercios las relojerías para promocionar vender los relojes Casio exponerlos en vidriera desde pequeños carteles estuches presentaciones bolsas estas bolsas todavía se siguen vendiendo exactamente igual hace algunos años compré un reloj Casio y tenía exactamente la misma bolsa después de hace tantos años especificé especificaciones vamos a tratar de hacer una panorámica y un barrido panorámica y barrido para que si alguien quiere leer algún detalle de algún módulo pueda hacerlo y sacarle provecho vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible figurese la cantidad de módulos es rápido es otra página más si alguien lo desea puedo escaneárselo en pdf pueden pedírmelo dejarme un mensaje en la sección de comentarios o mandarme un mail directamente personal a mi pidiéndome alguna especificación alguna página en particular o si quieren y desean una versión escaneada del catálogo no dejen de pedírmelo solo se puede escanear y enviar en pdf color módulos si alguien quiere ver algo en particular eso sí con la condición de que me den un like y esto es algo que van a encontrar en muchos de los catálogos Casio pequeños consejos de cómo cambiar una pila cómo sacarle las tapas a los relojes qué es lo que significan las características de los niveles de resistente al agua si esto es algo que van a ver en prácticamente todos los catálogos de Casio dedican una página al final para recordar esto tengan en cuenta que estos catálogos estaban orientados más que nada a los comerciantes a los vendedores de Casio esto está impreso en Japón bueno comunidad de youtube espero les haya gustado este largo en verdad casi 10 minutos videos pero con algo diferente una peculiaridad sí algo que uno no se encuentra a diario y no quería dejar de compartirlo con ustedes espero que lo hayan disfrutado no dejen de darle like al video y suscribirse al canal para más videos hasta la próxima no no y no 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 Gracias.